Los OVNIs, o también conocidos como naves espaciales, son objetos voladores no identificados, cuyo origen es desconocido. Existen varias leyendas acerca de estos objetos, el cual se dice que es de origen extraterrestre. En la actualidad, circulan algunos videos donde darían entrever que habrían podido captar a los OVNIs en la vida real. ¿Crees que existan? Hoy veremos. Seis OVNIs, captados en cámara, en la vida real. Número 1 Un sujeto, afirma que pudo captar a una a un extraño objeto en los cielos. Él, se encontraba de vacaciones en unas montañas. Al estar allí, sacó su teléfono y comenzó a grabar todo a su alrededor, pasando un momento agradable. Mientras transcurría el tiempo, logró escuchar un ruido extraño, el cual provenía de los cielos. Entonces, rápidamente se puso a observar detenidamente, pudiendo captar a un objeto volador, el cual apareció misteriosamente. Al compartir lo sucedido con sus amigos, estos mencionaron que se trataría de un OVNI. Un oVNI. Un oVNI. Un oVNI. Un oVNI. Un oVNI. Número 2 Este extraño hecho fue registrado en un vecindario. Resulta que una jovencita se encontraba en su habitación realizando algunos trabajos en su computadora. Mientras culminaba, decide asomarse por su ventana para tomar un poco de aire. Pero en ese preciso instante, un OVNI pasa a gran velocidad ante la atenta mirada de esta señorita. Al no poder creer lo que veía, rápidamente contó lo sucedido a su madre. Que, al oír el relato de su hija, se quedó muy asombrada ante la posible existencia de naves espaciales. Número 3 Un par de amigos, salieron a investigar la supuesta existencia de estas naves espaciales, por un bosque. Al llegar, comenzaron a caminar y documentar todo lo que podían ver, con la ayuda de sus videocámaras. Luego de un par de minutos, deciden tomarse un pequeño descanso, para recuperar energías. Asombrosamente, logran ver a un OVNI, el cual comenzaba a trasladarse lentamente. Luego de poder grabarlo, subieron las imágenes a sus redes sociales, donde muchas personas se quedaron muy sorprendidas. ¡Gracias! 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 Número 4 Un jovencito, se encontraba haciendo un poco de ejercicio en horas de la noche. Luego de pasar una hora, se detiene un momento para tomarse un pequeño descanso. De pronto, logró escuchar un ruido muy extraño, el cual provenía de los cielos. Rápidamente sacó su teléfono, y comenzó a grabar lo que podría suceder. Pues para sorpresa de esta persona, un OVNI aparece por unos cuantos segundos. Sin pensarlo dos veces, salió huyendo del lugar muy asustado. Número 5 Observa muy atentamente estas imágenes, las cuales han dado la vuelta al mundo. Como vemos, una señorita se encontraba grabando a su esposo, del cual se había comprado su automóvil nuevo. Al pasar unos cuantos minutos, sucedió un extraño hecho paranormal. Increíblemente, un objeto volador aparece por unos cuantos segundos, y rápidamente desaparece a gran velocidad, ante el asombro de todas las personas. Luego de publicar el video en internet, estas imágenes se volvieron muy virales. Número 6 El siguiente video que podrás observar, fue subido a la plataforma de TikTok, y rápidamente se está volviendo muy viral. Si observamos las imágenes muy atentamente, una persona pudo captar el momento exacto, donde una nave espacial aparece entre las nubes. Este video, viene causando una serie de comentarios en las diferentes plataformas de internet, ya que muchos cibernautas, mencionaron que esas imágenes serían la prueba, de la existencia de estos objetos de otro mundo. El siguiente video que podrás observar, fue subido a la plataforma de TikTok, y rápidamente se está volviendo muy viral. El siguiente video que podrás observar, fue subido a la plataforma de TikTok, y rápidamente se está volviendo muy viral. En todos estos videos, ¿crees que los OVNIs existen en la vida real? ¿O tal vez, son videos falsos? Deja tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!